Bueno, paramos porque vimos a don Jaime Piñeros y a don Lucrecio, quien viene por ahí con la yunta de bueyes hacia su casa, después de que el sábado pasado estábamos grabando la molienda en la vereda Guarumal, que tenía la yunta de bueyes trabajando en la ramada. Ahí están las dos ya descansando y van hacia Volcán, vamos a deslobarlo, a don Jaime y a don Lucrecio que mire, ya están tomándose la vitamina. Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí está la de Guarumal. ¿De Guarumal? ¿Cuánto llevan ya de recorrido? Ya llevamos dos horas. ¿Dos horas? ¿Y cuánto le falta? Una hora y media que está allá. Y viene con las dos yuntas, ¿cómo llama lo que tiene encima? El yugo. El yugo. Listo, ¿qué tal el camino? ¿Difícil? No, más o menos bien. ¿Vienen por caminos de herradura o por carretera? No, por herradura. Por herradura. Listo, ¿y qué tal les fue la molienda? Bien, bien. ¿Cómo es el trabajo con yuntas? ¿Duro, difícil o fácil? Bien, bien. ¿Ven a ver? ¿Y están tomándose vitamina? Sí, estamos tomando una C. ¿Decargándose? Gastando el sol y la molienda. Gastándose lo que usted ganó allá en Guarumal. Gracias. Sí. Don Lucrecio, ¿cómo le va? Bien, señor. ¿Qué tal les fue la molienda? ¿Cómo es tu la molienda? Bien, ¿cuántas canecas sacaron? Tres. ¿Y para el consumo personal? Sí, señor. Listo, ¿cada año hacen esa labor? Sí, cada año. Bueno, a quienes quieran pueden ir a ver el video que subimos. Pueden ir a ver a resuelta para que vean a don Lucrecio, a don Jaime, también vemos a don Edgar. ¿Cómo llama el señor Bermúdez, don Horacio? El Eulis. Eulis. Sí. Listo, bueno, aquí están las yuntas, muy bien alimentaditas. Y ahí está, estas de colores, ¿cómo llaman ese color de? Los azulejos. Azulejos. Y los de A. El venado y el azabache. El venado y el azabache. Listo, vamos a mirarlos. Aquí están los campesinos que diariamente se levantan a labrar la tierra y a trabajar con mucho orgullo. Y por eso que siempre le reconocemos la labor que ellos hacen diario, miren. Acá están los otros. Yuntas de hoyas son entrenadas para esa labor. Y pues nada, como les decíamos, muchas veces tú dices porque no hay vías para tractores y para demás. Y aquí estamos. Bueno, don Lucrecio, don Jaime, muchas gracias. Y que le rinda. ¿Cuándo va a arar? A llover, parará en Volcán y en las veredas de acá. Listo, entonces muchas gracias, don Jaime, a Don Lucrecio, muchas gracias y que les rinda. Sí, ahí estamos. Pero rinda el caminado, no la tomada. Buenas gracias a ti. Sí. Chao, chao. Bueno, nos dejamos, compartan el video. Y Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca siempre fortaleciendo nuestra tierra. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.